bienvenidos amigos míos a un juego que habéis estado pidiendo un maldito montonazo por activa y por pasiva y hoy por fin amigos lo vamos a jugar se trata nada más y nada menos que de death in the world 2 sí compañeros es un survival horror debajo del mar yo he hecho mucho buceo bueno mucho tampoco pero he hecho como 45 inversiones y la verdad que siempre me gustó mucho el océano espero que después de salir de jugar este juego no acabe odiándolo y temiéndolo vale vale eso en el tutorial pone mata a 10 peces león se mueve como muy raro esto es tío se mueve muy 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 raro y es como que vale y es que apunta fatal bro tío esto es complicado de darle esto mira que lo tengo delante y no le doy lo tengo delante y no maldito le doy tengo que esperar tío tengo que esperar tío maldita sea bro vale tampoco hay muchos pez bueno los tiburones esos me imagino que no atacará me imagino si no me han atado ah se están comiendo los peces leones que yo disparo o sea como que tengo que dar de comer a los de este no es que no estoy leyendo los títulos la verdad o sea me la pela bastante aquí literalmente este juego trata de 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 pelarse a los peces no por lo que estoy viendo ahora ya está ahora que recoge el tanque de oxígeno ah vale ahí vamos ahí hay como una especie de abajo a la izquierda si os fijáis eso es como la barra de de energía no y abajo a la derecha está lo del tanque vale ubicación exacta pero he marcado el área ve aquí si puedes encontrar algunos algo de algunos objetos no que te voy a encontrar a ver pone algo en el radar este ah debe ser esto no un cofrecito bueno esto básicamente para que os hagáis la idea es un buscador de tesoros o sea nosotros encarnamos la piel de un buscador de tesoros sinceramente puede estar guay o puede que sea una pinga pero de momento de momento me está molando de momento el muti todo eso de debajo del agua la verdad es que es un poquito raro porque te mueves como como muy lento fijaos así como que Acelera también acelera súper poco súper poquito promete que enviaras aguas a ciertas como Ahora que ahora que tengo que hacer ahí ya está estoy en el puesto 1248 o sea hay puestos y todo vale me acaban de dejar aquí ok ve investiga los trágicos esos del viejo barco pesquero sí que es verdad que te da un poco de sensación como de incomodidad sabes los tribunos estos me imagino que se podrán matar no le disparo a ninguno porque seguro que se pueden atacar me la verdad que me da un poquito de pereza que se pongan a dispararme a miras el barco un barco pesquerito pero vamos a mirar la cubierta un poco vale esto es un cofre como más moderno no a vale pues mira hay munición ok de una a ver sale enmarcados arriba pero me imagino que vale no porque tampoco hay nada imagino que habrá que ir por aquí no sé una morena eh de aquí guapa tú una morena de pez eh no vayas a pensar aquí vale de momento no me ha llevado ningún susto de momento eh chiling de ya estate quieta ya pero le mete un tiro o que ay hija de perra esas tenemos eh toma bro le travesado el cerebro tío ah vale y me dan y me dan puntos por matar peces has encontrado los restos de la odisea parece que algunos monstruos atravesaron el casco y lo hundieron wow que algún monstruo atravesó el casco y lo hundió creo que creo que están hablando de mi picha creo eh cuidado con las angulas leopardo estas hijas de perra es que me ha atacado antes tío si no las mato me matan tío hostia los tribunales creo que no hacen daño eh creo le disparo a ver toma en todo el cerebelo hula mira la raja que le he hecho eh hola la espérate voy a mirarlo a ver hola mira la raja que le he hecho amigo que guapo eso eh si dan puntos tambien eh dan puntos dan puntos ok que coño que es eso uu ese si viene eh si ese si viene uff 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 chaval escudado eh que es eso bro que sale ahí uy uy le he se dado toda la cara eh madre mía re traijar pone un pone un kraken no ahí arriba a la izquierda espérate ay 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 tranquilo 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 vale una creo que son dos balas con dos lo lo pelo eh vale no se muy bien lo que era eso pero se hacía como un kraken tío me estoy ahogando ya oro chaval eh que toma esa ahora tenemos dinero para mejorarnos esto que es desbloquear flashbang naaa 550 me daría desbloquear una de esas dos eh tío uff 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 es como una minigam del agua no que guay tío eh vale ahora que tengo que hacer va utilice esta inversión para familiarizarse con el área fuera de las cavernas debajo de la recife diablos trate de evitar adentrarse demasiado en las cuevas ya que puede perderse fácilmente pero es que yo una vez estaba haciendo submarinismo pero en una roca que era muy similar a esta te lo juro era igual que esta tío igual que esta y me acerque a la roca miré hacia abajo así y vi que la roca seguía seguía y seguía y seguía y seguía y seguía no es como aquí que aquí ves que hay una hay una roca ahí veis ahí hay una roca pero la la que yo vi seguía y seguía y seguía y seguía y para abajo y era todo negro 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 como el sobaco de un grillo y ahí amigos salí y dije bro igual me la he jugado un poquito tengo muchas historias eh debajo del agua en realidad eeeh donde vas tu donde vas tu si le meto uno en la cabeza bien dado la mato hola como ha esquivado hijo de perra esquivate esta una corona quinientos de oro eh la corona quinientos de oro que era literalmente lo que tenía hace de nada eh por aquí suena un cofre es como el fornite eh cuando suena el cofre aquí es como el fornite han hecho el mismo sistema que el fornite eh vale joder otra vez dos bichos estos de mierda es que vienen como tiburines a atacar ¿no? hola hostia 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 espérate 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 no ha fallado me cago en la hostia vale muerto no no lo he matado joder no se muere tío si no le das en la cara no se mueren los tiburones estos vale miralo ahi esta dios que sonido mas fuerte tío ay dios es como la sirena de un barco tío hace como ahi misión dos completada vale han detectado un enorme que acecha cerca de los restos del avión probablemente sea solo una ballena pero vale la pena investigarlo uy vamos a ver una ballena toma hippie dicen que han detectado algo grande espero que no sea mi tremenda y gigantesca verga espero hostia que pasada es un avión eh vuelo 422 estoy ya hace varios años en extrañas circunstancias piloto perdió inexplicablemente control sin formar de que algo intentaba atacarlo solo encontramos tres cuerpos después que se estrelló en extrañas circunstancias el el avión uy hay cuerpos eh los restos humanos aquí eh este juego contra mas mates mas puntos te dan sabes tío osea bro si veis alguna vez haces un vainero no hagais esto que estoy diciendo yo de cargármelo todo tío literal eh por favor nos van a dar mas puntos luego cuando volváis oxigeno 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 uuuh ya vienen los bichos tío dios me da mucho que es muy creepy ese sonido tío cuando vienen de frente es muy fácil darles porque vienen ahí en plan bobos sabes bueno a ti ya vienen tiburones toro eh ya hay todo hay que tener cuidado con eso eh uff como le he metido a ese chaval soy bueno con el arpón eh mirad como vienen eh tío vienen directo a por mi eh bro ahhh toma vale 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 eh el funcionario del juego es recoges unos cofres te vienen unos enemigos y ya no vale ok inversión completada vamos a ver si podemos subgradear esto tenemos 3600 no nos da todavía tío nos daría para esta pistola de mierda la pistola sirve pero pero vamos a por vamos a por la muñeca grande tío no 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 gastamos nada te dejamos en la misma área donde lo dejaste la última inmersión vale eh una extraña anomalía que detectamos en el escáner volvió a ocurrir justo antes de que llegases es posible que todo esté relacionado por lo que tendrías que monitorearlo claro una extraña anomalía quien va el tonto de turno yo la extraña anomalía esa es voy yo que soy el bobo mira mira los pececitos uy a ver uy que bonito vale aquí tenemos que seguir capturando cofres me imagino que habrá un momento me imagino que cambiará la cosa de momento me siento bastante poderoso porque no me han no me ha traído ningún enemigo que digas wow super fuerte así que de momento me siento poderoso de momento cuidado con la serpiente de mierda esta que la lía eh que creo que esta puede meter veneno me parece a mi eh porque he ido antes a algo de un veneno bro que pasa ya me están poniendo nervioso ya ostia que coño es eso bro que cojones era eso bro era un kraken gigante no ay dios no la mato la serpiente voy a morir vale me he curado me he curado no 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 esta complicado esto eh bro vale muerta no tengo mas munición no me lo creo bro no me queda munición tío no me lo creo tío que hago pero no me queda mas munición tío no me lo puedo creer oh ahi hay munición por favor que aqui haya munición por favor vamos solo 5 necesito otra de munición 100% eh o estoy down vale hay mas munición vale hay mas munición dios bien vale ahora se a tomar por culo ya osea osea todos los puntos se me van acumulando todo el rato si os fijáis tengo 191 mil ahora mismo vale esta ha estado un poquito ha estado bastante mas dificil esta eh y ahora ya tenemos para la maldita escopeta submarina amigos yes que guapa eh el océano el océano es un lugar de magia y maravillas pero tambien es un lugar de muerte y destruccion donde los incautos son tragados por completo y nunca mas se les vuelve a ver se lo acaban de inventar eso es mentira chavales a ver la escopeta solo tengo 6 balas dirijate a la base de la plataforma petrolifera hostia que cojones dios que cojones dios pasa ya no dios toman un ojo hijo de perra es que esta allí la plataforma petrolifera es un pulpo enorme es un kraken chaval guau que pasada dios que pasada tio ala que guapo tu le he dado una buena eh por esto normal amigo tiburon nuevo a ver ah no ese mismo de antes no ah no si mira tiburon nuevo que guapo tiburon leopardo me la juego hay que matarlo para saber que tiburon es que tiburon es a ver va muerete dios ha costado matarlo tiburon tigre uy casi eh he dicho leopardo eh de tigre leopardo hay poco en realidad eh así que se me da por buena he acertado osea este cofre cuando hicieron la base petrolifera esta no se dieron cuenta de que aquí había un cofre tío o fue como que bueno uy ya vienen los bichos locos chaval vale vale pillamos este cofre también bien uy que dice mal 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 uy espérate que ya empiezan a venir los bichos eh vamos a poner la escopeta a ver como va vale dios dios esto destruye eh amigo vale bien pega bastante pega bastante me gusta eh no tiene muchas balas por eso pero dios como mete la escopeta esta tu no me ha picado una serpiente venenosa bro me cago en la leche tío vale ya esta dios que asco bro se pasan mucho con las oleadas de dinos creo bueno de dinos de animales eh creo yo se pasan bastante con las oleadas de animales osea esta bien esta bien pero bro si la amigo madre mía vale la persona que voy a comprar es esta que es como una especie de metralleta vale 7000 ehh y tengo 4400 una de piores la siguiente lo hacemos eh la verdad es que muchos dinos repetidos eh una verdad toma mueve mi mueve como mula cuando dispares yo lo rozas eh tío que pasada eso eh me mola mucho eso tío cuando lo rozas un poquito como que se queda toda la marca ahí en la cabeza sabes del bicho eso es got eh tiburón tigre este tiene demasiada vida amigo Es otra serpiente, ¿no? ¿Esta? Esta es como de rayas Creo que esta sí que es venenosa, esta La verdad es que lo trajo Vale, acabo de ganar mil pavos ahí ¡Uy! ¡Dios! ¿Cómo se ha oído eso, amigo? ¡Uf! ¡No, mierda! Es como que controlo a los A los bichos Para que me ataquen A ver, está bastante fácil Matarlos, o sea, los tiburones, esto es la verdad No hay una dificultad así como Super heavy, o sea, la única dificultad Que hay es básicamente que te quedas sin balas Y sin Y sin oxígeno de vez en cuando Pero por lo general no es que digas ¡Wow! ¡Qué chungo! No Las cosas como son Es lo que hay Vale Con la escopeta se matan de un golpe En realidad, ¿eh? O sea, lo que pasa es que Sí que es verdad que con la escopeta No suelen haber muchas balas Pero bueno, si buscas un poquito Encuentras, ¿eh? No es tan difícil En esta he pillado bastante oro Y me parece que me da para un arma nueva, ¿eh? Y la jeringuilla esta No la he probado todavía para que es, tío ¡Ole, ¿y este tiburón? Ese sí que es nuevo, ese, ¿eh? Tiene cara como de mala persona, ¿eh? Este, me cago en la hostia Qué cara tiene de depredador, ¿eh? ¿Qué tiburón será este, tío? Tiburón delfín Me la juego ¡Joder! ¿Qué era? ¡Tiburón maco! Uf Bueno, ya está Vale Tenemos unas cuantas inversiones ya, ¿eh? La verdad Vale Ya... ¡Uh! Ya me puedo pillar esto, ¿eh? Esto se llama Poseidón Es como una especie de... Parece como una metralleta Pero... Tiene un arpón El poseidón es un fusil de francotirador ¡Oh, y no! Pensaba que era una metralleta, tío ¡Mierda! Bueno, lo vamos a probar igual, va ¡Uy! Me han puesto en un sitio oscuro, ¿eh? Ahora Las cuevas debajo de Diablos Vip Nunca han explorado este de noche Por favor, tenga cuidado Ah, o sea, ahora es de noche Si le meto a este con el francotirador ¿Qué pasa, bro? ¡Uy! 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 ¡Tiraco, amigo! Dios, lo he reventado, chaval La pistola esa Creo que deberíamos de comprarla, ¿eh? Porque si os fijáis Eh... Las... Estas serpientes de aquí Se matarían mucho mejor Si les disparásemos con una pistolilla O algo más débil Porque fijaos que no tienen mucha vida, yo creo ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Dónde va mi panita? ¡Uy! Ya vienen los bichos gordos, eh Ya Ya vienen los bichos gordos, chaval ¡Dios! ¿Cómo destruye esto, eh? Tienes que tirarlo como muy... O sea, no tiene casi caída esto, eh Parece ser ¡Hala! ¡Si lo he reventado! Está atravesado el bicho y no lo he matado Vale A ver, está bien el francotirador este Pero... Creo que solo es para bichos así tan gordos como este, tío ¿Qué diablos haber creado esas pinturas? Un sacrificio humano ¡Una, mira! Es como que aquí hay unas lanzas... Unas pinturas por aquí... De un... De un crack en un montón de cadáveres Está un poquito intenso, eh Tío, se suponía que tenía que encontrar sirenas Bichos mitológicos No sé qué ¡Uy! ¿Qué es? ¡Hala, verga! Es un ballenote, amigo ¡Dios! ¡Hola! Con todos los intestinacos ahí ¡Qué asco! Tú, es una ballena, ¿no? Gigante, ahí va ¡Uy! Hay algo que le ha mordido Hay algo muy grande que le ha mordido, eh ¿Quién ha podido tener una mandíbula tan grande? ¿Cómo para meterle así? Los haremos pronto Me parece a mí Pero me falta un maldito tiburón y no lo encuentro, tío ¡Hostia! ¡Eh! Ya está, ¿no? Vale A ver, ¿qué podemos...? Ay, no podemos comprar todavía esto de 6.000, tío ¡Qué lástima! La pistola de este estoy por comprarla, eh, tío Es que la voy a comprar, tío Porque creo que puede servir mucho para... Para las serpientes y cosas así, ¿sabes? La pistola Manta Ray Lleva pequeños dardos con punta explosiva Que detonan poco después del impacto Diseñados para desgarrar huesos y carne ¡Dios! Punta explosiva, ojo Que igual es más potente de lo que nos pensamos, eh Sí, mira, daño explosivo y todo Para subirle el daño explosivo y todo ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Vale, amigos Vamos a dejar de momento el videíto de ahí por aquí Mañana continuamos este juego Se supone que nos tienen que salir cosas bastante gordas No nos ha salido todavía nada gordo Pero se supone que nos tienen que salir sirenas Crackens, no sé qué O al menos eso he visto yo en el tráiler de este juego Que fue lo primero que vi antes de jugarlo Así que ya veremos mañana En fin, hermanos Espero que os haya gustado un montón de los videos de hoy Si os ha gustado y queréis más Dadle un super like No os subido y suscribíos al canal Dadle a la campanita para estar notificado de todo lo que subo Y nada más que deciros, amigos Un besazo Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!